La tragedia sucedió en el Cantón Santa Lucía sobre el kilómetro 39 de la carretera Panamericana en el municipio de El Carmen, en el departamento de Cuscatlán. Elementos del cuerpo de bomberos y de la policía acudieron al auxilio, pero ya era demasiado tarde. De acuerdo a Don Cruz Delgado, propietario de este inmueble, cinco minutos bastaron para que todo se perdiera. Todo, todo se acabó. ¿Qué es lo que se le... El refri, la plasma, el equipo, todo, pues, licuadora, todo. El fuego de sala, todo, pues, los inmuebles. ¿Y ahora qué es lo que se le... Pues ver de qué manera se levanta otra vez, porque no queda de otra. Ya vino la señora alcaldesa que les va a echar la mano mañana, primero Dios. El cuerpo de bomberos maneja dos hipótesis de la destrucción total de la humilde vivienda. Una de estas, que se pudiera tratar de una mala manipulación de la pólvora, pues se fabricaban productos pirotécnicos de forma clandestina. El propietario del inmueble tiene su propia versión. Dos versiones, ¿verdad? Que se manejan dos hipótesis. Una es que ha habido un cortocircuito, ¿verdad? Y la otra, pues, podría ser la mala manipulación de estos productos pirotécnicos que se haya ocasionado y se haya dado la duda al incendio en la vivienda. No, porque cuando es mala manipulación de la pólvora, siempre hay heridos, porque usted está trabajando con la pólvora y se quema. Y aquí, gracias a Dios, que nada, no quema. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo un perrito que murió calcinado en el incendio. Sí, el pipo por ahí estaba, que es la evidencia que quedó nomás. Es lo único que... ¿No le lograron respetar? Es que él era bien temeroso, pues, y a la hora del fuego se fue a meter debajo de la cama y, pues, lo encontraron los bomberos cuando vinieron. El cuerpo de bomberos señaló que en las próximas horas realizará una inspección en el lugar para establecer lo que generó la destrucción total de la vivienda. En lo que va del presente año, esta sería la primera emergencia de esta índole en el municipio de Cuscatlán. Fidel Tolosa, TCS Noticias. Fidel Tolosa, TCS Noticias